¡Hola queridos! Hoy estamos aquí, de nuevo, con Julián del Cabo. Hoy vamos a hacer el Whisper Challenge. Básicamente, yo, Julián, bueno, los dos, vamos a poner todos, ¿no? Vamos a poner los headphones y vamos a poner la música. Cuando haya música, pues básicamente yo, Julián, vamos a decir una frase y si es la divina... El que gane, se gana todo, mi dulce. Yo tengo un montón, una caja. ¿Ok? Entonces, todo empieza. El bacon está frito. El... Bacon está frito. Habla un poquito más con la boca, como que articula. Me fui para la... Ok, ok, ok. El... El bacon está frito. El perro se fue al baño. No. No. Oye otra vez. El bacon está frito. El perro está frío. El bacon está frito. El perro está frito. No. No. No sé. No. El bacon está frito. Ahora, voy yo. Perdí primer round. Son tres rounds. El tiene cero, va a cero a cero. Va a cero a cero. Exacto. A ver. Ok. A Ignacio le gusta el chocolate A Ignacio le gusta el dulce A Ignacio le gusta el chocolate A Ignacio le gusta el chocolate Qué contrallo La pegaste, ahora va uno cero Tú no sabes cocinar nada Tú no sabes editar Tú no sabes cocinar nada Tú no sabes cantar Tú no sabes cocinar nada Tú no sabes cantar ni editar Perdí, perdí Tú no sabes cocinar nada Yo soy el peor en esto, por ello, de verdad Yo soy el peor en esto Ese es mi corillo, es que yo me Ay perdón, el corillo no, si yo no sé El corillo tuyo tiene mil, ahora mi corillo tiene cien, mira Daniel el travieso es cómico Chaqueta ni que nada, ni que nada, ni que nada ¿Qué pasó? Eso no era Daniel el travieso Es cómico Al dos no le gusta el lana Daniel el travieso es cómico Julián no sabe editar Daniel el travieso es cómico Ok, uno, cero todavía Falta un round Oh my god Julián no sabe nada A Julián no le gusta nada Julián no sabe nada Julián no sabe nada 1-1 Espérate, ¿y cuántas frases llevamos? Tres, esto va a ser la tercera ahora Esta es la última Si tú la pegas, ganas tú Si no, hay un empate Lo cual hay que hacer otro round y desempatarlo Dale Ignacio tiene cien suscriptores Ignacio tiene los dientes nada Ignacio tiene cien suscriptores Ignacio quiere ser youtuber No Tiene cien suscriptores No falta un round más para desempatar todo esto A Julián no le gusta Bad Bunny A Julián no le gusta el béisbol Julián no le gusta Bad Bunny A Julián no le gusta Game Boy Ignacio Es bobo Ignacio Blob blob Es Ignacio algo Ignacio Es bobo Ignacio es bruto Ignacio Es bobo Ignacio es bobo En ese momento yo estaba tan exciting que gané Eso es tan brutal Julián perdió Qué mala suerte tiene Experimente W pastel Esa si iba a Silicon Actuda Ag RN Estaban Agén Agén Cara Gr spice Tall Sab Anal amente Actuda Actuda Nostra Identificada ¡Gracias!